bueno chicas y así se armó el juidero mi amor yo no chica voy a hacer una cuanta diligencia hoy miren como estoy miren que belleza pero no te preocupes que te estoy haciendo un blog y tú vas a ver este outfit todo presentado la chancleta no sé si te acuerdas en un blog si te acuerdas en un bro de la chancleta que yo dije que le va a devolver bueno ya le encontré el truquito y pues no la voy a devolver tengo que ir a hacer unas cuantas diligencias en el día de hoy que más ha del coño ya me va a sacar la punta con la chancleta de pitufa que yo digo más tarde pero ya te voy a dar la noticia una buena noticia vengo ahora papi que voy a hacer una diligencia que voy a hacer algo vengo ahora y me tengo que poner aunque no esté frío uno tiene que andar con ya que me sé de qué te pasa el coño como que me mario me iba a sacar la puta ahora mismo si me iba a caer con las zapatillas de pitufa pues bien no tengo filtro amores amores no tengo filtro bueno chicas yo te voy a decir esto está hablando un tal en manuela y di que buenos días te voy a contar si se me da la vaina de hoy te voy a contar porque sabes cómo hay donde están todas esas bellas mustachas que me están bloqueando chicas pasaba a decirles yo subí unos cuantos vídeos ustedes ustedes han pasado por mi canal a verlos chicas pasen por el canal a ver los blogs hoy le voy a subir uno porque lo que pasó fue chicas que yo cambié la hora de ay tengo que tener cuidado con esta zapatilla ya me di cuenta porque la iba a estrenar yo de un estrellón pues bien yo le cambié el horario a los blogs ahora los blogs yo lo tengo lo estoy subiendo en la noche de 7 de la noche en adelante el video blog de hoy va a estar arriba a las 7 de la noche o la 8 por ahí vamos a ver o las 6 pero en la tarde para que pasen y bueno para que estén atentas porque yo tengo que subir en la historia cuando subo un blog pero estoy media vaga ahí me llegó el bill del gas pues bien entonces ahí tengo que tener cuidado moris con esta zapatilla de pitufa porque mi amor un estrellón de aquí porque yo la iba a devolver chica pero me la me la me la encontré la forma de ponérmela y donde yo dejé ah ya lo dejé le encontré la forma de ponérmela a las zapatillas pues ya no la voy a a cambiar porque a mí me gustan pero como te digo como que no le encontraba como el estilo tú sabes como amor uno no se puede poner las cosas solamente por ponérselas uno tiene que aprender a combinarse y toda la onda hoy es viernes quiero beberme una cervecita hoy bueno te quería contar que este fin de semana este fin de semana chicas tengo muchos eventos para hacer en este fin de semana eso significa ¿sabes lo que significa eso? eso significa que creo que el ayuno intermitente no lo voy a hacer ni sábado ni domingo lo voy a retomar para el día para el día lunes porque tengo varios eventos ustedes saben chicas uno famoso espérate sorry que se mete el de guay pero voy a poner este teléfono acá tú sabes amor es que uno famoso entonces me invitan entonces dime amor tengo no puedo no puedo no puedo negarme esas invitaciones entonces eso es lo que pasa déjame poner a cargar mis teléfonos para no quedarnos sin ok dice aguipre 56 more ya no es obligatorio el uso de cubrebocas donde ay claro more yo tengo mi cubrebocas aquí en la carretera aquí no dejan entrar a uno en ningún lado sin esa desgracia mira more yo tengo mi cubrebocas aquí more aquí no dejan entrar a nadie en ningún lugar sin eso si tú no tienes cubrebocas y además ellos te lo dicen déjame taparme un poquito estos chichos tú me entiendes mores ellos te lo dicen en la entrada si no se va a poner su cubrebocas no puede entrar con eso te digo todo amor entonces claro que sí que se usan todavía déjame ver ah sí mi amor este es un pintalabio de Maybelline Maybelline sí mira el de Maybelline porque el que yo yo tenía yo estaba utilizando otro pero parece que lo decontinuado porque no lo decontinuaron porque no lo encontraba por ningún lado y me haga para probar y me agarré este este es el 10 satín satine mate satín el 10 este yo lo compré en la ultra ve ay jesús que calor jehová ay gracias señor por este tiempo tan bello pues bien chicas entonces qué pasa que lo andaba buscando no lo encontraba bueno cogí ese y mira más o menos se asemeja al que yo tenía antes porque el que yo tenía antes era como más bonito voy a ver si lo compro en línea por ahí está Monse Martí Monse Martíne hola mi amor dice Coral 14 que me queda bello ay gracias dice Aguipe 56 aquí en Denver están por quitarlo no entiendo oh bueno realmente yo te voy a decir la verdad realmente a mí no me molesta a mí no me molesta andar con mi cubrebocas tú me entiendes porque dime amor uno esa es la la esa es la única manera que uno tiene de protegerse entonces a mí realmente no me molesta andar con mi cubrebocas si te soy sincera bueno entonces yo voy a ir a hacer estas diligencias chicas tengo una cuenta de diligencias que hacer en el día de hoy estoy blogueando en el día de hoy moris tú saben que estoy activa en mi canal de blog el cual te invito a que pases a ver los videos si tú no lo has ido a ver chicas y bueno yo te estoy dando de todo trabajando muchísimo tengo tantas cosas chicas estoy metida en todo estoy tantas cosas chicas en las que yo estoy envuelta pero no le puedo decir nada porque yo he aprendido como le he comentado en nuestros videos que uno no puede contar las cosas en las que tú estás haciendo hasta que eso no se dé ah los zapatos de pitufa míralo aquí míralo mira que altos son y mira el diseño bien bonito es como una como una rosita pero no se despega ven tan bonito pero more si yo me caigo de ahí esta yo la la encontré en una de mis tiendas favoritas que es Roxy y la solamente he habido colores en negro y esta bueno pero chicas miren eso es super cómodo esa chancleta eso es como si tú no tuvieras nada en los pies como si tú no tuvieras nada entonces yo la compré y la iba a devolver porque parecía una pitufa yo le había comentado pero ya le encontré el truquito y entonces pues ya no la voy a devolver me quedé con ella entonces chicas que le decía que estoy haciendo tantas cosas bellas de verdad muchísimas cosas el cual no le puedo decir a ustedes porque se me dañan los planes chicas se me dificulta entonces lo que estoy tratando de hacer después que las cosas se me dan yo se las comparto a ustedes yo sé que no es todas mis chicas que son así pero de verdad chicas si me pasa eso pero mi amor estoy bueno voy a ir compartiéndote poquito a poco todo lo que está pasando te invito a que me sigas en mi canal de blog porque eso sí que todo lo estoy grabando chicas o sea que en un tiempo determinado ustedes van enterando de todo porque todo lo estoy grabando pero como yo estoy haciendo bastante blogs los blogs van saliendo como yo lo dije siempre domingo miércoles y viernes hoy sale un video blog a las 7 de la noche lo van a tener va a ser el video blog donde yo me fui donde mi hermana a hacer comida mexicana y chicas ese blog quedó de lindo no es por nada pero quedó muy lindo estoy trabajando mucho en la edición hoy está mi hija Nancy estoy trabajando mucho en la edición ¿por qué? porque mis chicas algo que me gusta mucho es que ustedes me dicen me dicen Mercedes estás editando muy bien los videos me encantó ese video me encantó como lo hiciste entonces estoy trabajando mucho en la edición mis chicas para ustedes para llevarle un contenido bueno a ustedes ¿verdad? un contenido que ustedes se entretengan ustedes saben que yo chicas miren yo no te puedo decir a ti que que yo soy una persona profesional y que tú vas a aprender no pero yo te yo te muestro lo que es el día a día mío y de las de las cositas que yo voy aprendiendo según mi propia experiencia ustedes saben chicas que yo me cuido mucho en la alimentación me cuido mucho en la alimentación pero de vez en cuando me doy mi gusto he aprendido a sobrellevar la alimentación desde un punto alimenticio algo saludable que no te traumatice la mente porque he pasado por todo eso entonces de acuerdo a lo que yo he aprendido yo le comparto a ustedes ¿verdad? entonces chicas todas esas cosas yo se las estoy subiendo en el blog para que ustedes vean que ustedes pueden comer de todo saludable porque lo que yo cocino es comida saludable chicas ¿por qué? porque yo me doy cuenta que mi cuerpo ay gracias mi amor ay Dios no lo vi es que yo tengo déjame chequearla a ver que mi hija me dijo que me mande yo estoy esperando este video por hora pues bien chiquitas entonces ah pero me lo mandaste por Instagram una llamadera que le caen dice Montse Martínez se te está quedando super porque si es mucho trabajo editar un video tarda mucho una semana así chicas miren editar mis chicas miren ustedes saben ustedes quieren saber Nancy por donde me mandaste no me ha llegado yo no veo ningún video aquí sabrá Dios a quien le mandaste video Nancy no fue a tu mamá pues bien chicas eh de que manera ustedes saben que yo la aprecio con los videos que yo le hago los videos porque ustedes saben que yo no gano dinero a mi lo que me pagan son un centavo por ese contenido que yo hago en YouTube chicas como ustedes saben que yo amo lo que yo hago y que yo la amo a ustedes y la aprecio por el contenido que yo les subo por eso subo chicas porque es mi trabajo es mi tiempo que yo se lo dedico a ustedes sin prácticamente sin nada cambio chicas porque yo no gano nada miren yo no le dejo mentir ustedes saben que yo le comparto a ustedes lo que yo gano en mi canal nada chicas ah me vi me vi porque no tengo internet mami que no puedo ver el video pero si me vi me lo mandaste pero no tengo internet y por eso no se ve pero ahorita lo veo cuando regrese porque voy a hacer esa diligencia chicas entonces bella miren si así yo le demuestro el amor tan grande que yo siento por lo que es mi plataforma por lo que es YouTube por lo que son ustedes que me piden los videitos es de la única manera porque una gente que haga un contenido sacando algo a cambio yo no te digo te gusta pero también tú sacas algo a cambio pero yo no estoy sacando dinero de eso no dice lanza laranza dice merci mi amor aquí tu amiga Belinda te amo mucho que tengas un lindo fin de semana ay gracias Belinda un beso ay Belinda me mandó una página de una chica y yo de una vez la seguí la sigo por tu aparte porque me gusta su forma de ser ustedes alguna chica que me comparten canales o páginas de otra persona a mi me gusta mucho eso no lo divulgo chicas a veces no lo digo trato de de no hacer mucho eso pero si lo veo si la sigo entonces si mis chicas a eso fue otra que la nieta la nieta ahora hembra que no es varón entonces la niña se hizo un sonograma y entonces ahora le dijeron que era hembra ahora no sabemos si estamos entre hembra y entre varón no sabemos yo lo que le dije a la niña bueno vamos a esperar ya que tu tengas los 5 meses de ahí tu vuelves y te hace otro sonograma a ver que sale pero yo digo que realmente cuando las cosas salen así que un doctor te dice una cosa y un doctor te dice otra ya tu esta esperanzado al día que el niño nazca para tu realmente saber entonces estamos en stand by ahí more pero yo cojo lo que Dios me mande verdad porque dime mi primer nieto mi primer nieto entonces mis preciosas eso es lo que yo le quería decir a ustedes si mucho empeño mucho amor subiéndole esos videitos cuando yo veo que ustedes me dejan esos comentarios que me dicen Mercedes que lindo te quedo ese video que lindo la edición Mercedes me encantó yo lo aprecio mucho dice Chris Chris Adam 5541 dice te voy a compartir el canal de mi amigo Florencia Florencio claro ustedes me comparten ustedes les gusta un contenido compártanlo conmigo chicas yo no soy de este tipo de gente de que ay no yo no veo eso no 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 yo no soy así yo no soy así yo veo todo y no ando buscándole quinta pata al gato si realmente a veces no le comparto algún canal o algo es porque no quiero que en el día de mañana digan porque ustedes saben que a mí se me ha acusado de eso muchísimas veces ay que tú te estás agarrando de la fama de fulano y de fulano entonces yo por eso tú me entiendes lo veo el contenido y todo eso dice dice Marlay en New York si en cinco meses que espere me dijeron que era nena y salió nena ah bueno vamos a ver así chicas porque estamos eso es una cosa que yo yo ni sé pero lo que yo sé que van a ser uno de los dos si Dios lo permite van a ser entonces eso me tiene con mucha alegría que les cuento mis hermosas estoy trabajando mucho en eso mucho 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 en mi canal cuando me canse de tomar un descanso porque como a mí no me pagan por eso chicas yo no gano dinero de eso yo lo cojo suave more tú me entiendes porque dime yo lo cojo suave porque yo no estoy ganando nada de eso yo lo hago por mantener a ustedes que son mi audiencia mantener el contenido porque yo sé que a ustedes les gusta muchas de mis bellas les gusta el contenido y yo se lo hago pero yo no gano dinero chicas de YouTube de verdad que no de verdad chicas no les miento dice Chris Adam tú eres única Merci ay tan linda gracias mi amor si chicas cuando ustedes me dejan esos comentarios me dicen Mercedes que bien eso me hace sentir bien a mí porque yo sé que lo que yo estoy haciendo a ustedes les gusta el contenido que yo les estoy llevando yo sé que a ustedes les gusta porque para ustedes que yo hago el contenido no es para mí hay gente que hacen hacen contenido ay yo voy a hacer como lo que yo quiera no uno tiene que hacer contenido para la gente porque ellos son los que les gusta ellos son los que te ven tú no estás haciendo contenido para ti entonces hay muchas cosas que yo agrego en mi blog para ustedes suponen la comida miren chicas de verdad la comida yo le invito a todas ustedes que prueben que se den la oportunidad porque hay gente porque hay gente que ven las cosas hay gente que ven las cosas y dice ay no a mí no me gusta sin saber sin probar no more date la oportunidad de tú probar ay pero Dios mío es que a mí me llama yo no sé mira ahí deja ver ahora hello 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 this is Andrea on the recorded line how are you Andrea deja de estar llamándome Andrea you call me every day for the same don't call me no more please todos los días me llama Andrea para hablarme de vendedera una mujer que no anda en compradera de nada mira de una vez me juega porque ella sabe Andrea every day me llama ese es el trabajo de ella llamarme a mí a los otros le dije Andrea salva mi número porque yo sé que eso es automático que la gente llama así por llamar digo salva mi número para que no me llame que no me interesa comprar nada de motores ni de carro ni de nada de eso para que deje de estar llamando porque you call me only me le dije tú no me llamas a mí carita toto sí chicas entonces yo le invito a ustedes que prueben prueben uno chicas todo es costumbre todo es costumbre a veces uno dice no es que a mí eso no me gusta no chicas es acostumbrarse acostumbrarte a comer diferente dale la oportunidad muere muete la risa dale la oportunidad a tu cuerpo ve de comer saludable chicas uno yo no te digo a ti que uno miren yo me doy gusto yo si un día me quiero dar un gusto yo me lo doy por ejemplo hoy hoy me quiero dar un gusto de beberme una cervecita dominicana porque me trajeron una de santo domingo y no como que me quedé como pica me voy a comprar un cipa en la bodega de aquí de mi casa que la venden dominicana y hoy yo me quiero dar ese gusto ve yo me doy el gusto a la vez que yo me la quiera dar pero yo no me voy de largo no mi amor yo tengo que tener en cuenta que yo soy un ser humano y que este cuerpo que Dios me dio yo tengo que cuidarlo muere porque es el único que tengo y si yo no me cuido quien me va a cuidar me entiendes muere entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en la mente mira yo los fines de semana me gusta darme mi gusto pero yo de lunes a viernes voy a si te come un pollo alto en sodio como yo le he enseñado es el pollo dominicano coño madre cómete un arrocito integral cómete un vívere pon ensalada en ese plato ustedes han visto en los videoblogs como yo le pongo las ensaladas pongan la ensalada ese plato amores ay saltísimo y esto me está mandando para el agua y yo pon la ensalada ay do merci do que amores ay diablo ay yo estoy perdida yo en el estoy perdida ya pues bien amores eso es lo que tú tienes que hacer mi amor no tienes que ser inteligente entonces tú te consientas a ti mismo y tú hablas con el yo tuyo interno y comienzas a saborear la comida porque tú tienes que darle calidad a tu cuerpo si te comes la carne al tensodio combina lo amores ponte tu platico de ensalada cocina con cariño cuando tú te estés comiendo saborea la comida dile a tu mente a tu yo interno ay che chabel hizo mi amor ah no tú sabes que yo siempre ando dándolo todo entonces chicas así es more la semana tiene 7 días more de esos 7 días tú tienes que coger 3 o 2 para tú comer sano porque dime mi amor si tú no te cuidas la alimentación que va a pasar en el día de mañana y mala gente que vivimos para acá para este lado para los Estados Unidos que hay mucho de esto a la vez tanto de todo a veces uno no tiene control de lo que uno come y eso no es así miren yo pasté mi amor el fin de todo estos días comiendo sano reglamentario haciéndome un intermitente hasta las 7 de la noche comiendo ya yo hoy me quiero dar un gusto hoy, mañana y pasado yo puedo ¿por qué? porque yo me lo merezco yo puedo porque yo me lo merezco porque yo me he dedicado yo me he dedicado a cuidarme estos días es así nadie ha dicho que el comer sano es tú hacer un sacrificio de 40 días 40 noches no amor eso no es así eso tú tienes un equilibrio y tú hablas con tu cuerpo y tú te dices porque alguna vez se comemos y no tenemos control de lo que comemos ay yo no sé por qué te hablamos tanta careta hoy sí mis chicas mi hermosa es así hay gente que tú la ves comiendo de todo lo que le pasan por el lado y comen por aquí y comen por allí y comen por aquí no amor eso no es así no 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 hay que cuidarse hay que si tú no te cuidas amor ¿quién te va a cuidar? entonces después vienen los problemas y las enfermedades ¿por qué ustedes creen chicas? es por lo que nosotros nos metemos a la boca es por lo que uno come miren yo te voy a decir una cosa el cerdo es un alimento el cerdo así como ustedes lo ven que el cerdo no se debería de comer todo el tiempo así así para ahora el fin de semana no se pueden quedar las cervezas no porque el cuerpo se enoja conmigo porque es otra cosa el cuerpo se enoja conmigo Mercedes ¿dónde está la cerveza de este fin de semana? ay mira él me está diciendo la semana entera me está diciendo Mercedes quiero una cerveza el cuerpo te dice y yo aguántate el fin de semana amor porque el fin de semana yo sé que voy a beber así que aguántate ahí el fin de semana para darte lo tuyo yo hablo con él yo hablo con él y saboreo mi comida y tú me ves que yo me dedico el tiempo a yo comer alguno tiene que dedicarse el tiempo a comer chicas miren hay gente que hace cuchocientas cosas en el día cuchocientas cosas en el día y tú le preguntes ¿qué comiste? ay yo me levanté me bebí un café y eso fue todo lo que he comido en el día de hoy no stop no hagan eso chicas no lo hagan el tiempo de ustedes comer es un tiempo sagrado ustedes tienen que darle ese gusto a su cuerpo y no estar sacándose a su comida chicas no 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 ay que tú comiste hoy ay yo me levanté me comí un pedacito de pan o me me bebí un café y eso es todo lo que yo he comido en el día de hoy a 5 o 6 7 de la tarde y entonces amor ¿qué calidad que tú le estás dando a ese cuerpo? el único que tú tienes porque mi amor no hay otra otra vida es de una sola entonces usted se levanta calcule y multiplique porque yo no sé mucho de matemáticas pero yo calculo mi tiempo amor ah no yo calculo mi tiempo y comienzo ¿quién? anoche eran las 8 no como las 10 de la noche estaba yo preparando mi arroz de día de hoy sí estaba yo preparando mi comida de día de hoy ¿por qué? porque yo no voy a esperar sabiendo que tengo un tiempo determinado mira que yo no sabía que yo hoy no iba a hacer ayuno porque yo creo que hoy yo no voy a hacer el ayuno porque yo creo que hoy yo me voy a dar una cervecita tengo muchas cosas por las cuales celebrar chicas muchas cosas y me estoy haciendo la pendeja y no estoy celebrando nada no tengo muchas cosas porque darle gracias a Dios y me voy a sentar hoy y voy a tener que hacerlo sola porque no lo puedo compartir con ustedes porque me dañan los planes I'm sorry con Dios pero tengo que hacerlo tengo que darle gracias a papá Dios que está allá en el cielo por todo la bendición es que ya ha derramado ya tanto sea buena y mala en la vida mía porque para mí bueno y malo todo bendición I'm sorry todo está bueno para mí todo está bueno everything is good mira mira como aquí botan los dos muebles pero dos muebles bonitos entonces chicas no more hay que empezar a tener tiempo de calidad no anoche estaba yo preparando mi comida así fajay preparando mi comida ahorita yo llego hago una ensaladita yo tengo mi comida ahí pran 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 una tembladera que le cae un de guañangue anyway chicas entonces yo la voy a dejar porque voy a hacer mi diligencia porque si me quedo aquí hablando plebias con ustedes no hago nada ahorita me voy a hagamos un otro en vivo porque voy a comprar una cervecita para beber ahorita así que el teléfono no está cargando ya me dijo ahorita no vamos a beber una cervecita ustedes y yo ahorita yo le hago esto en vivo así que gracias a todas mis nenas que están por ahí yo la dejo porque estoy guiando y ahorita hacemos nuestro coro nuestro corito serio tengo varios eventos dice dice chavi chabel chaviloso ay si yo sé quién es yo me imagino si me si si no me cuido ah no y después vienen los achacos y tú dices ay que yo no sé porque yo era una mujer muy sana a mí no te da no te está dando cuidado este cuerpo yo la dejo chicas bendiciones para todas un beso y un abrazo acuérdense que hoy tenemos video nuevo en el canal por favor chicas denme denme el like denme su apoyo ahí en el like y 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